Los llevaron a la ampera, después a telas los trajeron ya para banirlos. Y el montado te reasco diciendo que ya se iba a ir a enchurucar en un boom y dejarme el siguiente día. Alexander salido. Allá. Entonces yo le dije, vos vas a ver que lo andas entruchando a uno para viajar para cualquier lado. Y por andarte dejando mandar de la gente, déjame aquí, le dije yo. Porque dijo que a él le valía ver que dejarme ahí en tela y venir a la torre a él. Y ya había agarrado sus maletas, sus maletas para venirle. Entonces yo le dije, andate, andate, le dije yo, ya voy a llamar al primer familiar mío. Y como vos vas a ver que lo andas entruchando a uno para que uno, para jalarlo, porque otro te empuje. Soy igual a Marito, le dije yo que hay bar de carreta, le dije yo. Pero usted por qué se montó ese carro, yo estaba al frente. Pero usted sabía que estaba al frente, me miró yo cuando estaba al frente usted. Me miró a mí usted. No me miró. Yo me monté porque dijeron que iban para otro lado. La ruta la llevaban para otro lado. ¿No era para donde la llevaban? No. Para... Para... Para allá para... Saludos. Ya me olvidó como se llama ahí. ¿No le dijeron que iban para donde se fueron ahorita? ¿No le dijeron que iban para ahí? Sí, vamos para... Sí, vamos para... No sé si puedo preguntar eso. Tres canales. Para sobra de... Íbamos adelante San Pedro. ¿Le dijeron que iban para adelante San Pedro, le dijeron? Que los íbamos a ir en un avión. Así se fue usted Que la iban a llevar en un avión Así la llevaron entonces Que la iban a llevar en un avión Pero mire que sabe quién estaba Sabe quién estaba preocupado por usted Sabe quién la quiere Y el bien estaba preocupado por usted La quiere, me estaba llamando a mí La quiere él Estaba bien preocupado por usted Cuando estaba allá Estaba bastante preocupado La casa no va a llegar Pero me la voy a llevar Para Tegu le dijeron que iban a usted Y cuando usted estaba Sí, qué tremendo Y nosotros miramos que se montó el carro Y ahí esperamos a Rey Y Rey nunca fue Nunca fue Rey Pero María No se ande montando con cualquiera Así, mire Nos ande montando con cualquiera Porque imagínese Yo, o sea Cuando yo Mire, cuando yo termino de grabar La María Yo me crucé la calle En montarme la moto Y nosotros nos cruzamos Hasta le tomé un videíto A una camioneta verde Era verdad Y hasta le tomé un videíto A usted la montaron Y usted se montó de un solo Y se bajó ese globo de TRX Y se bajó a su vuelo de las bolsas La montaron Y ahí se montó también Rey Verdad que le dieron un jalón a Rey Lo dejaron en el despido de planes Lo dije a Terri Que pasa algo Más no sabes Pues andaste Le dije yo Para Colón Allí entera Pero si a mí me pasa algo Más no sabes Que voy a ir contra vos Le dije yo Porque como vos Fuiste el que me entruchaste A venir y me metí Que íbamos para Tego En San de Paja Y vos gustas Que me dejaste mis cosas Y me entruchaste Y ya Te dejaste entruchar de la gente Porque Ya andas de De pendejo Igual a Marito Que ya andas de De caballo Le dije yo Que yo le estoy Falta la carreta Le dije yo Como le decía yo Marito Pero usted ¿Por qué motivo Se montó ese carro? Pues así De un solo Yo te dije ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde llevan La ruta? Para Tegucigalpa Y usted si quería ir A Tegucigalpa ¿A qué quería ir usted A Tegucigalpa María? Yo que puedo estar Viendo aquí Mirando solo Una cara En Colón Usted quería ir Allá A la zona De la capital A Tegucigalpa Ajá Y cuando le llevaron Para ahí ¿Dónde fue Cuando estuvieron? En San Pedro ¿No le dijo usted Que por qué Le andaban ahí Que ustedes Supuestamente Le han llevado Para Tegucigalpa ¿A qué le llevaban? ¿Y qué le dijeron? Y yo lo que estaban Con esa paja Que el siguiente día Van a viajar Y el terriaco También Yo hasta le dije El siguiente día Que me llevaron Ahí a usted Cuando abusó Ese terriaco De mí Y del Jetson ¿Cuándo abusó ¿Quién? Terriaco ¿De usted? Ajá ¿A usted qué le dijo? Yo le dije Ustedes ya Le cagan Le dije yo Que solo están diciendo Que lo van a llevar A uno a Tegucigalpa Y venían con esa ruta Y solo están diciendo Ya tienen tres noches De estarme viniendo Trajándome a dormir A estos hoteles Y nunca Y solo están Que el siguiente día Vamos para Tegucigalpa Y ya lo tienen De música Y nunca arrancan Le dije yo Que si van a estar Le dije yo Mejor vayan a dejarme A donde me hallaron Le dije yo Y donde me trajeron Pero eso no es bueno Montarse en cualquier carro ¿Verdad María? Sí ¿Cómo le ha quedado La esperanza ahorita? Pues yo Para no volverme A dejar entruchar Mire que Te había venido De compras Con los 3.000 lempiras Que le mandó La muchacha Y no había pasado nada Estar con un hombre Que uno Bueno Estar con un hombre Así que feo ¿Verdad María? Que lo agarre así ¿Verdad? Es bien feo Me lo quité Para que vayan Tocarlo Dice aquí Esa María Salió del hotel Con un vestido negro Bien triste Dicen Dicen que la miraron Salir del hotel Con un vestido negro Bien triste Dicen Hasta la drogaron Para hacerle cosas Hasta Jackson Se fue anda A balacera También Dicen aquí Ahí está Ahí está la situación Familia Dilcia Saludos mamita Saludos 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 Dice María quedó feliz Porque ella solo Pidiendo paloma Pasa Pero usted no quería A paloma Está clara ¿Verdad? Pero yo paloma Que no me gusta No la deseo Supieran ustedes Esa que Gente estúpida Inbécil Dilan salud Esa que la tocó Usted no la quería Yo supieran Que Dios No es cualquier sangre Que me va a caer Bien de hombre De aquí a allí O de modo Me dicen aquí Misteriosa Preguntarle Si ese hombre Se puso protección O solo así Esa gente No me dejan Ni comer Misteriosa O solo esa pregunta Y de ahí la vamos A ir para acá Para dejarla comer Me voy yo para acá Se puso protección Él si o no Me preguntan O solo lo quieras Hablan ahí Y que es tanto La gana de saber No van a responder Verdad Tiene razón María Tiene mucha razón Como María Así tiene mucha razón Aquí en Honduras Complicado Es bueno Así estaba la casa Familia De los niños gringos Vamos a comer A María Mientras que come un pollo Ya le entregamos Ahí mis limpiadas amarillitas En el otro video De mi parte Y aquí está la casa Y aquí está la casa De los niños gringos Familia Falta mucho Contramarco Se llaman estos Solamente había comprado Uno Nomás ella Dice 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 Qué tremenda Bueno familia Faltan balcones Aquí familia Faltan balcones Para que Se termine de Para que repelle Don Roddy Termine de pulir Faltan balcones Que da balcón Ah contra marcos Disculpen familia Cuando yo diga Balcón es un Contramarco Disculpen Disculpen Este Este Contramarcos 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 Son los que Se ocupan Son Contramarcos Los que Se Los que Se ocupan Aquí Familia Son Contramarcos Le vamos a preguntar Después Qué está comiendo Ahorita Ella Le vamos a preguntar Después Qué está comiendo Faltan Tres Contramarcos Esto Ya está Puesto Después De seis Días Imagínense Qué tremendo Es en el mismo Acto En el mismo Acto Cuando está sucia Todavía la persona Eso así No vale No No Así es Son contramarcos Cada uno Cuesta Mil Quinientos Lempiras Ya ese Lo comprobaron Gracias a Alexander Que les mandó 80 dólares Eran 1900 Como 86 Algo así En 80 dólares Pero yo le di Dos mil En 80 dólares Son dos mil Limpiadas Por dos pesos No son Los dos mil Entonces digamos Que son dos mil Pesos Entonces vino Ella Dejó Limpiadas Para la comida Y compro Y compro El contramarco De parte De Alexander Gearias Dice Que venga aquí Orlando Dice Gearias La indomable Saludos Gearias Que venga aquí Dice Orlando Hacer esa Curialdad Y se verá Cómo le va Dice A dejar Dice Basuras Como no Tienen Hijo Dice Es Indignante Dice Ay Qué linda Tráguenla Para acá La de Termita Esa De parte De Adilio Con el dinero Que le he mandado Adilio Miren Qué preciosa Saludos Jorlin Miren Qué linda Lastimosamente No está Abigail Andan En la escuela Bueno Adilio Ramos Miren Aquí está La bicicleta De parte Suya Las dos Peces Que mandó Qué le costó Roddy Tres mil Tres mil Empiras Ya la estrenó Ya andó En ella Cari Saludos Cari Carolina Saludos Marlon Saludos Mira Qué felicidad Ah Me imagino O creo que Es un examen No No existe En familia Porque después De Tres días Creo que No Tres Vale Estaba Feliz Sabi Telmita De Telmita Ahí está Bueno Jessy Ya El cumpleaños Es el viernes Hoy es miércoles Ya Sí Sí Argueta Saludos Argueta Así es Argueta Este Miren Ya Este Tiene Ya El cumpleaños Es el viernes Ya de parte De Adilio Ramos Miren Aquí está Su ahijado Su ahijada Con la bicicleta Su ahijada Que Dios le multiplique Todo ¿Quiere Gesipota? Sí Entonces Ya ves Y veo que Tiene controlado Todo ahí En las catrachos Para que Vayamos a ese Reventón Lo único Que me dijo Ella De las decoraciones Pero Adelita No sé Adelita Bueno Ya estaba Ratito Estaba Adelita Nosotros Preguntando Antuvimos allá Argo En Guatemala Como a tres horas Y nos fuimos Ande Menchito Porque No teníamos Tiempo Dilsita Saludos Dilsita Que Dios la bendiga Nos fuimos Ande Menchito Porque ya no había Buses Muy tarde Pero preguntando Uno Se da cuenta Yo digo Que ella No pero No pasa nada Ah Dice Adelita Aquí está Este ¿Cuál hoyo? ¿Cuál hoyo gordo? Dice ahorita Yo voy Para la Voy a la tienda Para mandar el dinero Me estoy arreglando Para salir Oh Miren Dice Borola Que por favor Le vaya a tapar un hoyo Que está allá En la casa Mire que Ay Hubiera visto Aquel día Que estaba listándome Para llevar una ropa Que ni la llevamos Ay Yesenia Yo estoy Estoy sacando toda la ropa Y mira Aquel poco de cosita Ay Un poco de ratones Ay 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 Viera Pero me dio un escalofrío Figo Un poco de ratones Chiquitos Ay No Dios mío Viera Que feo eso Que asco Ah En la ropa En la ropa En la ropa El hoyo está En la parte de la pared En el cuarto Así En un hoyo O creo que por ahí Se meten Así Mira Joder De taparle un poquito Con mezcla Entonces Dice Borola Que por favor Le vaya a hacer eso Dice Gearia Mami Bienvenida Mami Una fraón Sigo siendo Mi Ver 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 Hasta que me pague Dice Gearia Dilan Saludos Yo fui Dice Entonces Quiere que Le vaya a tapar Ese Oyo Dice Que por ahí Se sacan Ay No Viera Que feos Ratones Comigo Comigo Marías Se llenó Ah Si ahí está En la casa Lorita Dice Dice Gearias 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 Ok así Díjemela Y a Dilsia Con gente seria Dilan Romero Saludos Saludos Dilsia Romero Dilan Dilan Romero Romero Y a Dilsia Núñez Y a Dilsia Núñez Así estamos Anafran Saludos Anafran La quiere mucho Saludos Anafran Y a Dicita También que aquel día Le mandó Daisy Vásquez Daisy Vásquez Y por supuesto A Sirenita Su mamacita Saludos A Sirenita Mi mami Mi mami Es la que la quiere Le mandó 3.400 Le mandó Billete Háganmelo por acá Quiere que le haga Un video Dice Háganmelo por acá Ya terminó Es que ella Cuando está comiendo No le gusta mucho No le gusta mucho Cuando está comiendo Dice Bueno Saludos Sofía Saludos Sofía Dice aquí 3 canales en el pico Que le mande saludos Mi amor Vaya Mari 3 canales en el pico Saludos diga 3 canales en el pico Pues 3 can 3 canales En el pico Saludos Saludos a Elmer Cepeda Saludos a Elmer 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 Cepeda Así es Dice Ok Vámonos Móvemos Para acá Marín Móvemos Ok Dice aquí Ok Ya la vamos a saludar A todas Pero María Así Ya la vamos a saludar Sientes ahí Ahí deja el pollo Hay que la mueva Ya dice aquí Merlén Merlén Castillo Que ahorita Merlén Saludos a este mensaje Saludos Dice Bueno ya Si Bueno ya Hagan otro video Ok Quiero que me salude La muchacha Que la está viendo Ahorita Con mucho respeto Dice Marelin Castillo Marelin Marelin Castillo Castillo Ahí está mami Ya salúdeme a Marlon Ahí Saludos a Marlon Y a Reinita Y a Reinita Mándenme dinero Porque aquí En este lugar De Colón Hay una Hay una 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 Unos Para acabado De richas Que ustedes No se imaginan De dinero Saludos a Sol Esos mil lempiras Que le di ahorita De parte de mí No le van a gustar Para nada ¿Verdad María? Verá Marillita Ya hablamos de ese tema Ya está aclarado Ya ella contó La verdad César Ya ella contó Ahí está En el video En el mío Ya Ella contó Todo la verdad Todo lo que sucedió Y ella lo contó Así que Dice Condelario Concepción Misteriosa Saludos Dice Saludos Candelario Saludos Candelario Sol Saludos Sol Gearias Bueno ya me saludó Gearias ¿Verdad? Sí Ya me saludó Gearias ¿Verdad mami? Saludos a Gearias Besos Dígale Pues saludos Gearias Sí así es Oh Qué tremendo Elmer Para María 200 lempiras Mire Le mandó Elmer Cepeda 200 lempiras Gracias Marlon No sé Marlito Saludos Gracias Vamos a ver Si cómo hacemos Parárselos ahorita Porque si no Esta mujer Va a decir Que se los robé Dice Preguntarle Si fue Oh Una pregunta Mami Te le vamos a dar 200 lempiras Gracias a Elmer Qué tremendo Familia Me van a dejar Sin pisto Para María Familia Ya dinero no va Ando Familia No me quiero Que hagas un peso Porque tengo que pagar Una escuela A la niña Que ahorita me tengo Que pagar Ok Solamente voy a dar Este Nomás El de Bueno Marlon No me dijo Para quién era Que le compre Una coca Lo que le guste A María Bueno Ya tomamos Coca ¿Verdad María? A mi solo Me dio un vaso Dele más fresco Doña Jessy Tárgalele esa María Vamos a comprar otra Bueno Dios mío Tengo un poco De super Chucky Gracias Gracias Alexander Muchas gracias Ok Mira María Dice Adelita Aquí Es primer regalo Para Marillita Dice Es para ¿Ah? Trae el fresco Sí Ya vamos a comprar otro Para ustedes Dice María Dice Ok Oiga lo que dice Adelita Es primer regalo Para Marillita Dice Para que se compre Jabones Perfumes Champú Acondigenado Para sus Colochos Le mandó 400 lempiras Adelita Ahorita Gracias Adelita Como mira la cosa Usted Pues bien Entonces Yo voy a entregarles 600 lempiras Familia 200 Póngaselo ahí al lado Que a ella le gusta Tenerlo al lado Solo sáquenle Familia Le voy a entregar 200 lempiras De él Me se peda Y 400 lempiras Adelita Ya no ando más Pisto familia Ya no ando más dinero Si a mí me quieren regalar Pues ya es cosa suya Los de Adelita Yo tú quita ahí Lo legal Solamente son 390 lempiras Pero nosotros Damos 400 lempiras Mire Alexander me mandó uno Ahí me lo multiplica Dios me lo multiplica Y también También el del amigo Elmer Cepeda También YouTube quita ahí Pero son 200 lempiras Che que se los voy a dar Entonces son los que le voy a dar Yo a ella Son 600 lempiras Por todo 400 lempiras De Adelita Y 200 lempiras De Elmer Mire Son 600 Elmer Cepeda Cuánto llevo Oye que se ve Yo le di Yo le di Mil lempiras Ahorita Anteriormente Mari Martínez Le había mandado 200 lempiras Lleva mil Cuánto lleva Por todo Ahorita En este momento Tomaría 900 ¿Verdad? Mil Tiene allá Ajá Tiene 200 1200 Tiene allá No Tiene 1200 Yo le di Mil lempiras 1.500 300 1.800 Nera 1.800 Miren que tremendo 1.800 Miren que tremendo Miren lo que le dieron Aquel día a ella Casi lo que le dieron Aquel día a ella Que la anduvieron Allá lejos Yo le di Mil lempiras Dice Youtube quita Exactamente Youtube quita Si Youtube quita Por los 20 dólares Que mandó Adelita Youtube me quita Son 390 Youtube me ha ven Mi quita Yo le di Yo le di 400 lempiras Igual que lo que mandó El mersito Y le di también 200 lempiras Cheque Ok Dice aquí Adelita que le mande Saludes Mándeme Adelita Saludes para el merita Saludes para Adelita Saludes para Adelita La quiero mucho mami La quiero mucho mami Saludeme también ahí A este También a Marlon Que mandó Marlon como hago Le doy unos 100 lempiras Ah pero es que no Dios mío Marlon mandó ahí Para una coca fría Quiere más fresco Marlon Bueno ya me he mandado Comprar una coca No me tengo Soliendo Las cosas Ah no le tengo Soliendo esas cosas Mira las cosas Como me tengo Soliendo Dice 100 para las sodas Dice O se lo doy todo O sea no sé Marlon Usted diga Te mando Le mando El dinero Aquí Llamo ahí Marlon 100 de le dice Que le de 100 lempiras Ok Perfecto 100 le voy a dar Gracias a Marlon Le mando 100 lempiras Este Ya vamos Pérez Pérez Ya se lo puede Marlon Eso no lo he dado Ya se lo voy a dar Yesenia Jessy Venga Alexander Saludos Alexander Ya vamos Maridita Youtube Youtube quita Youtube quita Cuanto que quita Gorda Youtube Para que saquen La cuenta Cuanto quita Youtube Youtube quita Un porcentaje No sé si es el 10 O el 20 Youtube quita A mi no Si me lo mandan Directamente Que me dejen Las cambien Por favor De 100 Si le mandan Si me mandan Directamente Por clave No quita Pero Youtube quita Todo es un negocio Youtube quita Youtube quita Ya le voy a dar Este Los 100 lempiras Marlon Oiga El 30 Quita Youtube Youtube ahora Al que está juzgando Mierdas ahí Saque la cuenta Ahí Cuanto es 30% Así es Don Alfredo Saludos Don Alfredo Que Dios me lo bendiga El que está hablando Cosas hay Imagínese como Dios Bendice Va a llevar Cuanto va a llevar Aparte de 200 Lempiras Que me dijo Marlon Que le diera 1900 lempiras Oiga Te quitan Así es Así es Gatita El 30% Quita Youtube Ahora saquen la cuenta Si el 30% Quita Youtube Saquen la cuenta Ahora Imagínese María En un ratito 2000 lempiras Sin necesidad De agarrar la fuerza Sin necesidad De agarrar la fuerza Que tremendo Mira Miren gente Ya le voy a dar Los 100 lempiras De mar No oiga Está bien O me lo va a dar A mi los 100 pesos Me lo va a regalar Para que me tome Un fresquito María Está soñando Misteriosa Misteriosa Anda Anda Con que Con que comprar Un fresco No me va a regalar Para mi María Y yo que hay veces Gente que Miren que tengo Que Dile saludos Que va bien Gracias Alexandra Por eso Me ha agarrado Una enfermedad En mi estómago Que ustedes No se imaginan Me dijo Sirenita Que vamos a hablar De eso Y no me recuerdo Creo De ese estómago Yo creo Que vamos a ver El trasonido Si porque A mi Yo estoy grave De mi barriga Y yo en mi En mi barriga Tengo Si No me quejo Porque Cuando nacimos Desde que nacimos Nos hicieron Mujeres Diacha Y machete No Marleni Porque el mando Este Mandó 20 dólares Y el me dijo Solamente Dele 100 A María Marleni El mando 20 dólares Y el me dijo Que solamente Dele 100 Entonces Le voy a dar 100 Son 400 Lempiadas Pero el me dijo Lo otro Quizás O sea Que para la coca Me dijo Que le diera 100 A María Ah Más fresco Quieres Tenga pues Si porque en boca seco No me puede tener Pero se llenó Dejó pollito ahí Le traje comida Casi 2000 Lempiadas En un ratito Que el nivel de María Que el nivel de María Pero la gente Cuando vos Te puedes Hablar de mí La gente Se me enoja María O alguien O alguien te puso Que me llamaras La grona Contame la verdad Porque si no La gente Se me va a resentir Mira como te bendice En un ratito Después le pones Todo el billete Ahí juntos Cuando traigan Los 100 O alguien te puso ¿Cómo fue la cosa Marillita? Yo me salió Porque usted Usted tenía Varios años De no pagarme No mintas María Que yo no Te acuerdas Que el día Que te entregué Hacían como 15 días También te entregué Mil lempiras Que no te grabé Mario Martínez Saludos Ebelio Saludos Ebelio Ayer Dice Chilo Dice Le mandaron Un super chat Dice Al Chilo Y no le Dijo nada Chilo El chacal Se lo robó Que tremendo Dice Que tremendo Telma Saludos Telma Y ustedes saben Gente Que yo Le he tirado Sus macanazos A misteriosas Porque ella Se tarda En veces Para pagarme A mí De lo que Me deba A ella Y ustedes saben Gente Que uno Come cada día Tres veces Diario Y no se mantiene Con aire Mira Olga Andate a la mierda Si venís entrando Yo le di mil Lempiras a ella Ahorita De parte mío Lo que le estoy dando Ahorita es de la gente Andate a la mierda Si venís Si vienen empezando A ver videos De mierda Que vienen empezando A ver Y están opinando No opinen Porque no saben Le he hecho Como cuántos videos A María Tres videos Le he hecho a María Yo le entregué Mil lempiras Ahorita De parte mío Enseguenlo a María Esta gente Esta gente habla Mierdas Ay Basuras Mierdas Basuras Póngalos todos juntos Aquí Para que la gente Vea los mil lempiras Que le di yo Miren Cuánto tiene María En un ratito En un ratito Miren En un ratito Miren cuánto Tiene María En un ratito Mil Mil quinientos Mil setecientos Y mil ochocientos En un momento Que vine a ponerle La cámara Y falta No cien Empiras de Marlon Que anda Descambiándome Y la compré Pollo también Su Coca-Cola Y le compré Pollo Pues aún hay veces Que reclama Contra El derecho De uno Gente Falta No cien De Marlon Porque ustedes Saben Que uno De tanto Más bien Aguantar Hambre Se enferma Del estómago Sí Hombre Miren Miren Ahorita Tengo una Una cosa No les diré Qué enfermedades Que hay en mi barriga Pero yo ya me Estoy cansada De sobarme Me saqué Al principio Me provino Un gran Aito Aito viejo Que me costó Sacármelo Y Y Y Y después Ahora Cristóbal Me ha quedado No te lo cambiaron Una enfermedad En mi estómago Que En la barriga Cuando yo Me toco En veces Con mis dedos De mis manos Me suena Haga comido No haya comido Yo Pero Desde ya Tengo esto Desde hace En años Me ha provenido Esto Y no me engaño Que es de andar De lo que He aguantado Hambre Yo antes Como Adelita Dice Luego La misteriosa Le da otros 200 millones Yo confío En ella No es Blanco No traje Millones En su bolsita Dice Como dice Adelita Pero yo le di Los 400 suyos De los días Adelita El billete De 500 Que le di Fueron los 400 suyos Y le puse 100 lempiras Para darle 600 lempiras Conjunto con el de El de Elmer Adelita Como estamos ahí Espéreme María Me gustan las cosas Bien claras Adelita Le doy 600 lempiras 400 suyos Y 200 de Marlon Ven no Disculpe Disculpe No De Elmer Cepeda Oya Hoy Dice Dice aquí Luis Franco El viernes Voy a mandar Para un Contramarco Dice aquí Que el viernes La manda Para un contramarco Si Adelita Yo le entregué Un billete De 500 a María Y uno de a 100 Le entregué allí Este 200 lempiras Del Mer Cepeda Y 400 suyos Adelita Ok Estamos claros Y los otros 200 lempiras Que mira pegado Fue en el Primer video De parte de Mari Benítez Ok Si Todo el mundo Miró eso Y faltan Marlon Mandó 20 dólares Pero me dijo Que le diera 100 Y ando cambiando Para poder darle Los 100 lempiras Y no quedarle debiendo Si Adelita Le dice 600 lempiras ¿Sabes qué es el pisto? Hay que ser claro En esto María Porque no van a andar Después igual que usted Que yo Si hay que ser claro En esto Mire Tiene todo el pisto Tiene todo el pisto junto Estos míos Son de parte Que yo se los di Venga Yessi Venga Venga Téngame la cámara Aquí 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 Mire Estos mil Son de parte Mío Jamás muy claro De parte Que yo se los di Esos póngalos allá Estos 200 Son en el Primero En el primer video Segundo Creo que fue Creo que fue En el canal de Borola Que fue Mari Benitez Mandó un super chat De 10 dólares Pues son 200 lempiras Ok Aquí están 500 lempiras Usted solo Mandó un super chat De 20 dólares Entonces ¿Qué hago aquí? Son 400 lempiras Y él me mandó Uno de 10 Entonces serían 400 más 200 lempiras 400 suyos Más 200 lempiras De Elmer Cepeda Serían 600 lempiras Ok Aquí le estoy entregando 600 lempiras Mire 400 suyos Desde 500 Sobran 100 Y con ajusto Los otros 100 De parte de Elmer Son 600 lempiras 400 suyos Y 200 de Elmer Son 600 lempiras Mira Adelita Mira Adelita Ven Está bien Y de que fue Que se confundió Sí Y Jonathan Melianda Gracias Gearias Bueno este día Mira María Vos sos mi bendición Y hoy tu bendición Gearias Mandó 50 dólares Dele 500 a María Lo demás para usted Que tremendo María Gearias Muchas gracias Gearias Que Dios la bendiga Gearias Gracias Gearias Mi respeto Ahorita mismo Lo va a los 500 Dios mío Ya esa es usted Ay que bonito Que YouTube Me pagara esto En el instante Qué lindo Fuera Sí gente Que Dios le multiplique el doble Que miren Gearias Aquí están Aquí están Que Dios le multiplique Lo que a mí me dio Que Dios le multiplique Que Dios le multiplique Gracias Mandó un super chat de 50 dólares Familia, 500 para María y lo demás Para mí, gracias, oiga, miren Aquí está Gracias Gracias Mandó un super chat Aquí está, miren Jessy, le está llamando a Borola Creo que quiere que le vaya a tapar el hoyo allá a Don Rodi El hoyo de la casa, familia Qué tremendo, Gearia, me ha dejado Gracias, Gearia, que Dios lo multiplique Saludos, mami Vamos con Olay, familia Lea, viene, dice, léalo Bien, dice, ella está explicando Que está, dice, ah, lo de Adelita Sí, Adelita, sí, está bien, Adelita Gracias, Adelita, amor, amor, saludos, amorcito Gracias, Adelita Gracias, Adelita Sí, dice, yo, dice Sí, está bien, Adelita Ya le mandé, ya le di ahí Sí, Adelita, ya le expliqué Gracias a Dios Qué lindo, qué bello Miren cómo recibe la torta Más de 2.000 lempiras Que va a sacar la ropa de ropero Que la va a sacar la ropa de ropero Bueno, mientras la mujer trabaja Mi marido está en la casa Qué bonito, qué lindo Es que quiere que va a sacar la ropa, dice Hay un solo relajo Pero es que la que estaba La que dice que hay que lavarla de vuelta Es la que estaba la ratona Esa se la voy a mi tía Para que me la lave hoy La tiene empupeada Todas las ratonas La tiene empupeada Pero es que la meten en un saco Para llevarle a mi tía Que me la lave, díganlo Que la meten en un saco Ahí está con el barril La que está sucia La canasta estaba limpia Que es la que me lavo mi tía Bueno Ay Dios Está bien toda que la saque La vamos a llevar a lavar allá O la lavandería Para que salga allá Vamos con el super chat, dice Pues miren gente Pues miren que Que la gente de aquí de Colón Gracias Lupita Gente que son patrones míos Les mando esto Que porque un señor Patrones María Todos los que le mandan pistas Son sus patrones ¿Verdad María? Dije María Que todos los que le mandan pistas Son sus patrones Buena gente Bueno dígale Buenos patrones míos Dígale Pues buenos patrones míos Pues yo les mando un video Una grabación Adelita Salud Miren que aquí en Colón Solo hay gente Abrotada Embrotada Para hablar Miren que Un hombre Abuso de mí De mi cuerpo ¿Cómo se llama el hombre María? Terréaco Le dijeron a él por apodo El huevo Terréaki Terréaki Ajá El hombre abusó de usted Ajá Y entonces La gente de aquí de Colón Como aquí solo hay gente Mongola Ya preguntando Haciendo escarbaciones Preguntando Si no se puso capote Y supieran Y supieran que también Yo la hija de Carmelo Zavala Soy una mujer Que tengo mi lujo Tengo mi fama Y tengo De qué darme Mi orgullo Me dan lástima En este canal Mira Super chat Y supieran Que no soy Una media Mujercilla Sino que Los tatan De nosotros Los parieron A nosotros Esos padres Así Me está llamando Amparo Gordo Llama Amparo Que estoy en vivo Gordo A que Fuéramos a ser Una No media Mujercilla Como la de hoy Sino que Fuéramos a ser Y supieran Esa gente Que hablen mal De mí Que yo Mambién Soy una mujer Hasta famosa En TikTok Y así Ve Quiero decir Perdón Así como soy Famosa En canales En grabaciones Así Soy famosa En la cama Como Y todo hombre Que me ha probado Y todo marido Que yo he tenido En vez de De defamarme Mambién Me ha famado más Que he sido Sabrosa Y deliciosa En la cama Como Geryas Oiga Y mambién Hombre Que me prueba Por primera vez Gracias Mi niño Hasta me ha vuelto A buscar Bueno Maridita Los otros Cine Empiras De parte de Marlon Mi patrón Marlon Dígale Mi patrón Marlon Gracias Mi patrón Ajearia Gracias Mi patrón Adelita Gracias Mi patrón Elmer Gracias Diga Mi patrón Elmer Gracias Mi patrón Amar Y también Benítez Gracias Creo Creo que Creo que Creo que Ahora pongamos El piso Para que María Vea Cuánto Se hizo María Ahorita Que la grabé Yo Miren Sin tanta Vaya Marita Ponga aquí El dinerito Sáquelo todo Para que la gente Vea Cómo somos Aquí Qué lindo Qué bello Todo lo que Se hizo María Miren Linda Dice Llevame Dice A poner Dice Miren Ve Vamos a poner Una silla Para que Ustedes Vean Ve Cómo Dios La bendice Miren Ve Más De 2000 Empiras Voy a poner Los de 500 Aquí Miren Ve Qué bonito Ser uno Miren Ve Todos los Super Ya más Ya no Familia Me dejaron Sin un Peso A mí Ya Me dejaron Después Pidiendo Sí Miren Ve Ser honrado Es lindo Todos los Super Chas De María Miren Bueno Ahí hay Mil Empiras Míos Que Dios Les Entregue Pero Estamos Contando Todo El Dinero Aquí Hay mil De Parte De Que Yo Le Entregue Miren Ve Miren Cuánto Tiene María Un ratito Que Yo La Grabé Miren Aquí Hay Mil Dos Mil Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Miren Dos Mil Quinientos De Gearias Cuatrocientos De Adelita Doscientos De Elmer Doscientos De Mari Benitez Y Doscientos De Mil Empiras Míos Cuatrocientos De Adelita Seiscientos De Gearias Ve Quinientos De Gearias Y Doscientos De Elmer Y Cien De Marlon Que Tremendo Miren Billete Billete A morir María Estos Eran De Elmer Miren Ve Esto Es De Mari Benitez La Primera Que Le Mandó Ahora En El Otro Aquí Tenemos Cuatrocientos Adelita Adelita Y Doscientos De Elmer Mi Patrón Elmer Dígale Mi Patrón Elmer Cepeda Cepeda Y Mi Patrón Adelita Mi Patrón Adelita Y Mi Patrón Amari Benitez Mi Patrón Amari Benitez Mi Patrón Aria Ajá Aquí Está Mire Y Mi Patrón Marlon Mi Patrón Marlon Ajá Y Estos Eran Los Mil Millos Mire Ah Billete María Dos Mil Cuatrocientos Empiras Qué Lindo Qué Bello Miren Aquí Todos Los Que Tremendo Miren Qué Bonito Gracias A Toda La Gente Que Mandó Super Chaje Arias Adelita Nafran Qué Lindo Nafran Qué Lindo Me Mandó Un Super Chaje De 50 Dólares Gracias A Nafran Muchas Gracias Gracias También A Marlon También Gracias Que Él Mandó 20 Y Solamente Me Dijo Que Le Diera 100 A María Gracias También Alexander Muchas Gracias 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 A toda Esa Gente Familia Eso Es Honrado Es Lindo Miren Si Ven Toda Esta Gente Que Manda Super Cha Yo No Lo Entrego Nadie Me Manda Familia Nadie Me Manda Gracias Familia Gracias 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 Oigan Gracias Definitivamente Bueno Aquí vamos A ir Usando Para Un Teléfono Porque Me Complica Familia Todo Super Cha Vamos A ir Comprando Un Teléfono A ver Vamos Comprar Una Máquina Dice Es Que Le Gusta Dice Es Lo Que Te Gusta Estás Pidiendo Dice Elmer Posada Das Lástima Mirada María Que Se Enojan Porque Nos Mandan Dinero Mándale Un Mensaje Ahí A Mí Me Mandan Dinero Porque Yo Estoy En Mi Trabajo No Paso Pelándome Igual Ustedes Gracias Que Dios Lo Multiplique Es Super Cha Que Tremendo Me Da María Porque No Soy Igual Ustedes De Ignorante No Sé Marlinto Que Se Hizo Ya Le Di Marlon Ya Le Dilo Si Lempieres Que Me Dijo María Dejalo Di Papi No Sé Donde Está Creo Que Se Fue Dice Vamos Por El Carro Dice También Dice De Cita Otro Super Cha Este Otro Super Cha Como Le Quiero Decir Este YouTube Me María Pero Creo Que Fresco Que Me Le Cayo Ay Miren Que Bonita De Guatemala Que Bonita Esta Cartera Esta Preciosa Esta Linda Aquí Ya Camino Para El Agua Si Aquí Ya Camino Para El Agua Esta Preciosa Mire María Que Mis Cosas Lo Que Pueda Porque Ustedes Saben Gente Que En Este Tiempo Todo Esta Caro Misteriosa No Le Pague Esa María Cuando Los Suscriptores Le Envían Dinero Con El Dinero Que Ellos Es De Una Forma De Pago De No 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 Amor Amor Lo Ahorita Lo Que La Gente Le Mande Es Ayuda Y Yo Cuando Yo Pueda Yo Siempre Le Dar Pero No He Seguido Porque La Gente Le Manda Conmigo Conmigo Es Con Es Que Allá Andá Varia Gente En Este Departamento De Colón Diciéndome A mí Que Son Tan Que Son Seguidores Míos Y Solo Es Paja Pero Para Un Pollo No Le Invitan A Uno Ya Vengo Con Otro Porque María Quiero Una Denuncia Me Dijo Vengo Con Otro Porque Llegamos 47 48 Minutos Déjenme Live Familia Tenemos 30 Tenemos 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 Solo 378 En Venimos En Vivo Con Otra Porque Quieren Una Denuncia Entonces No Sé Que La Denuncia Es Y Esta Es Muy Largo Familia Oigan Los Quiero Mucho Y Discutivamente Agradecida Con Toda Esa Que Manda Super Cha Familia Gracias Gracias Nafran Alexander Marlon Adelita Gearia Gracias Que Le Multiplique A Toda Esa Gente Gracias Gracias Magrecita Gracias Magrecita Ahí También Ahí Está Pendiente Así Que Ramos Saludos Ramos Entonces Vengo Con Otra En Vivito Oiga Gracias A Luis Franco A Mandar Un Balcón Aquí Para Los Niños Gringos Aquí Cuando Ve Esta María Que Viene Buscarme Aquí La Casa Que Viene Buscarme Así Así Es Dice Misteriosa Compre Una Libreta Y Dice Para Escribir Y Ya No Te Acusen De Que Me Acusan Adelita Bueno Aquí Entramos Todos Los Super Cha Los Siente Marlon Y Los Otros Así Entregue Todos Los Super Cha En Este Video Que Me Cayeron Gracias A Toda La Gente Pelón Saludos Dulce Pasión Saludos Mami Ok Venimos en breve Con la otra Denuncia De María Venimos